¡Suscríbete al canal! ¿Cuál podemos jugar? Tenemos varios ya hechos que me lo he ido pasando en los streams. ¿Seguimos por orden? Head Trauma. ¿Este cuál era? Este era el de las lágrimas. ¡Hostias! ¡Madre de Dios! Esto es bastante horrible. Tenemos Tiny Planet, que es lo que hace que las lágrimas orbiten a nuestro alrededor. Tenemos Soy Milk, ¿vale? Que nos reduce el Tier Delay a 1, por lo cual disparamos muy rápido. Tenemos lágrimas que stunean. Y... Small Rock, que vale, me acaba de joder yo la bomba, porque soy bastante tonto, ¿vale? Creo que no hay cuartos del tesoro. Voy a mirar, creo que no lo hay. Esto es una putada, porque tenemos uno de daños. Sí, disparamos muchísimas lágrimas, que giran a nuestro alrededor, está bien y tal, todo lo que tú quieras, pero es muy poco daño. Lo bueno es que es solo hasta el pie de mamá, ¿vale? Eso es lo bueno. Tenemos dos habitaciones de tienda. ¿Vale? Oye, oye, oye. Esto está muy bien. Esto está muy que... Pero que muy bien. Biblia satánica. Biblia satánica. ¿Vale? Oye, pues no está mal. Tenemos ahí un poquito de sustain. Lo bueno es que hasta el pie de mamá. Yo creo que hasta el pie de mamá podemos hacer el esfuerzo. A ver, no es el desafío más complicado, pero sí que es un poco molesto y lento. Pero bueno, me gustaría hacer dos desafíos. Buah, y si más femine. No vamos a tener aquí un objeto interesante. Vamos a tener un cubo de carne. Quitamos muy poco. Muy, muy poco. Quitamos súper poco. Escúchame, la Biblia satánica no deberías ser menos rara. Quiero decir, la Biblia satánica es un objeto que en pacto con el diablo cuesta dos corazones. ¿No debería costar menos? Porque lo único que hace es darte un corazón negro. O tiene algún efecto pasivo que desconozco. No me suena, ¿eh? Porque, por ejemplo, el libro de las revelaciones es lo mismo. El clavo es lo mismo, pero además te da daño. Vale, el problema de este ítem es que te encierren. Porque además, como los enemigos se mueven un poquito de forma errática cuando les pegas. Uf. Mis panitas, vamos a tratar a tardar un poco en pasarnos este desafío. Espero que confiéis en mí. Muchas gracias. Tiny Planet es uno de esos ítems que yo jamás recojo en ninguna rune. Hombre, también te digo, lo que nos ayudaría en esta rune es Libra. Si nos haría ese Libra, triunfamos, tío. Blackdown. Libra equilibraría todo el daño hacia arriba, seguro. A costa de Tier Delay. No podemos entrar aquí. No tengo bombas, no tengo llaves, no tengo nada. Cuidado, ¿eh? Mira, pues justo. Un momentito. Pam, pam. Bueno, espérate, ¿la habitación secreta puede estar aquí? No, no puede estar aquí. Ahí tampoco puede estar. Ahí no voy a entrar. Bueno, debería intentar entrar en alguna por si me sale otro libro y sacamos Bookworm. Y lo que no sé es si Bookworm dispararíamos el doble si no. ¿Cómo funciona Bookworm con esta build, loco? La verdad que no sé cómo funcionaría Bookworm con esta build. El 2020, ¿sabes? A ver, voy a entrar. Bien. Bookworm, tío. Libro de las revelaciones. Libro de las revelaciones si lo utilizamos lo que va a hacer es que va a aumentar la probabilidad de que salgan Caballeros del Apocalipsis o Jinetes, como se llaman. ¡No! He perdido un corazón negro. ¡Hombre, Jinetes del Apocalipsis me vendrían muy bien teniendo ya un cubo de carne, ¿eh? Podría jugármelo un poco y pegarle con el cubo de carne, pero soy muy malo jugando con los orbitales. Soy muy malo, ¿eh? Vale, muerto. Pigeon Boy es un poquito mierda, ¿eh? Bueno, no, tampoco. Lágrimas de guadaña. ¿Lágrimas de guadaña? A ver. Disparamos guadañitas. Que además atraviesan a los enemigos. Vámonos. Eh... Ah, tendría que haber dado corazones a este antes de sacrificarlos. Coño. Me lo vais a decir seguro. Harry, ¿eres imbécil? Pues sí lo soy. La verdad que sí. No te voy a engañar. El daño nos ha aumentado súper poco, pero mira, las lágrimas ahora atraviesan a los enemigos, lo cual es maravilloso, ¿eh? Y hacen bastante. Bueno, hacen bastante. Hacen un poquito más que antes. Un poco, bastante más. No está nada mal, ¿eh? Este pacto de las guadañas no está para nada mal. Bien, recuperamos uno de los corazones que hemos perdido con el pacto. Escúchame, que igual nos carrilean las guadañas estas, ¿eh? Que igual nos carrilean. Es que tengo que ir haciendo desafíos, gente. Si queremos desbloquearlo todo, hay que ir haciendo desafíos. Y la daily rune. Creo que había un logro de hacer 30 daily runes, ¿puede ser? Es que yo no sé qué logros hay, tío. Mira. Perfecto. Mira, qué bien, loco. Qué bien. Dos corazoncitos negros. Qué maravilla. O sea, no sé qué logros secretos hay, ¿vale? Que me puedan faltar porque los logros más evidentes que son los de desbloquear cosas pasándote todo con todos los personajes, desbloquear todos los personajes. Ahí va. Todos los desafíos. Eso está, digamos, a la vista, ¿sabes? Pero los que no están a la vista... Estoy muy cómodo aquí, ¿eh? De aquí ya no me muevo. ¡Ay! Soy bastante tonto. Pero bueno. Vale, perfecto. Ey, no está tan mal esto, ¿eh? Mira, un snack. Ahora recuperaremos toda la vida perdida con el pacto de antes. Porque con el corazón eterno... ¡Bum! Va a ser snack. Hemos recuperado todo. Eso no lo voy a coger. Mira, más la batería. Voy a dejarla ahí hasta cargarla, ¿vale? Vamos a maximizar un poquito los recursos, joder. Hagamos las cosas bien por una vez en la vida. ¡Morid, putos! Vale. Vale, perfecto. ¡Pum! Corazoncito negro. ¡Pum! Corazoncito negro. Catacumbas dos. Falta este nivel, otro más y el siguiente. Y listo. No nos lo pasaríamos. ¡Pum! Corazoncito negro. Hemos tenido mucha suerte, ¿no? Blancard. Compost. Convierte los pickups en moscas azules o arañas. Vámonos. Blancard. Si tuviéramos... Hierofante. ¿Hierofantes? Sí, ¿no? Si te molestes. Si tuviéramos hierofantes, pues vale. ¡Pum! Corazoncito negro. Vale, estamos a tope de vida. The Fallen. Vale, perfecto. Venga, dame... Dame, por ejemplo, The Pack. Dame The Pack. O el hábito. Bueno, el hábito, perdón. Las ropas ceremoniales. O dame marca. O dame pentagrama. Dame daño. Márcatelo, crack. Si viene Brimstone... Nah, se mueren. Gosh Baby, tío. Y ni siquiera tenemos pacto. Vaya basura. Vaya basura. De pickup, de power up. Vale, laberinto. Aquí ya acabamos la room, me parece. Porque esto es Debs 1. Y sería Debs 1 y Debs 2. Bueno, Debs XL. Si encontramos el boss, me voy de una vez, ¿sabes? Y hacemos ya otra room rapidito. Otro desafío rápido. Gente, ¿os gusta ver desafíos? O sea, ¿queréis que suba todos los desafíos? Porque yo me rayo a veces por saber qué subir. Digo, bueno, a la gente no le va a interesar ver un desafío. A la gente no le va a interesar una daily room. ¿Sabéis? Me rayo un poco. Entonces, me conviene saber si no os importan los desafíos, si queréis ver también las dailies. Yo subo lo que me pidáis, ¿eh? Ahí va. Lo que sí que no puedo subir es doble episodio, que algunos me lo habéis dicho, ¿eh? Doble episodio, heria, por favor. No puedo. Doble episodio no puedo. A ver, por poder puedo, ¿sabes? Pero no sería lo más conveniente. Tengo que dar espacio a las otras series, sobre todo para irlas acabando. Hay series que tengo que ir terminando. SteamWorld, tengo que terminarla pronto. Para empezar a abrir otras. Porque ayer subí un directo de Raft, por ejemplo. Y realmente no sé si seguiré subiendo Raft a modo de serie. A mí me encantaría subir Raft a modo de serie. Lo que, claro, no creo que suba más directos de Raft. Igual subo un capítulo de una hora y poco más. Me gustaría subir Terraria a modo de serie. Quizá más adelante incluso Minecraft, ¿sabes? Estoy un poquito interesado últimamente en juegos de Surbi, ¿sabes? De Forest, Terraria, Raft. Estoy muy interesado en eso, gente. En Surbis. Me apetece bastante subir Surbis. Las jugaría con Shuts, por ejemplo. Así no juego solo. Shuts es mi pareja, ¿vale? Me imagino que los que visteis el episodio de Raft con mi esposa, igual. A modo de meme, ¿no? Pero no, es mi pareja. Y a veces jugamos cosillas juntos. Me gustaría subir a Stardew Valley también. Don't Starve. Quiero subir Surbis, gente. Con amigos o con mi pareja. O con amigos y mi pareja también. ¿Qué pensáis de ello? ¿Qué pensáis? Dadme vuestra opinión. Pam, pam, pim, pam. Esta parte está ganada ya, ¿eh? Ya os lo digo. Esta run está ganadísima. Porque además tenemos el cubo de carne. Por lo cual, cada vez que caiga el pie de mamá, le pegamos con el cubo. Money, 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 money. Money, 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 money. Hemos tenido muchísima suerte con los ítems en esta partida. Muchísima. Biblia satánica. Las guadañas. Hemos tenido un montón de suerte. Normalmente este desafío debería ser más complicado, ¿eh? Y para nosotros ha sido un paseo, tío. Ha sido esto un paseo, tío. Vamos a coger esto. No sé para qué, pero bueno. Morid, putos. Vale, vibra satánica. Tengo ya casi toda la vida, o sea que... Vale, por Dios. Bueno, me viene bien, pero de corazones negros, ¿sabes? Daño de área. Aceleramos un poquito la wea. Tengo todavía juegos pendientes por subir. Por ejemplo, me gustaría subir a Spiritfarer. Que creo que también es un Surbi. Bueno, no sé si es exactamente un Surbi. Quiero subir algunos roguelikes como Hades, como Dead Cells, Rigs of Rain. Tengo muchos juegos pendientes, chavales. Muchísimos. Demasiados, tío. No me da el tiempo, ¿eh? Es que estoy pensando en subir cinco vídeos al día. Pero no sé, gente. ¿Hasta qué punto es bueno cinco vídeos al día? Yo lo digo por vosotros, ¿eh? A mí no me importa. No estoy quemado. Porque siempre que lo menciono, la gente me dice... No, por favor, no te quemes. Por favor, descansa. Gente, yo estoy muy bien. De verdad, estoy muy bien. Si yo los vídeos los grabo súper rápido. Me levanto por la mañana, a las nueve de la mañana. Me empiezo a grabar, tal. A las once he terminado, ¿sabes? Sí, yo estoy guay. No sé que cinco vídeos al día... Si con cuatro vídeos ya os cuesta mucho ver las series... También os digo, ¿no? La gente verá las series que pueda o quiera. No tiene que verlas todas. Eso también es cierto. Por horario. Pues bueno, publicaré alguno de los vídeos de madrugada. Porque el último vídeo que yo publico cada día es a las diez de la noche. Aquí en España. Entonces publicaré el otro que a las doce. Doble episodio de Isaac, ¿sabes? Hostia, doble episodio de Isaac, gente. Escúchame, doble episodio de Isaac, ¿eh? Un vídeo de primeras impresiones, dos series y luego dos capítulos de Isaac. ¿Cómo lo veis? ¿Te imaginas? Hostia, no estaría mal, ¿eh? Es que Isaac... Isaac es la serie más vista ahora mismo del canal. Es una locura, ¿eh? Cada capítulo tiene más de dos mil visitas de Isaac. De hecho, creo que el canal está creciendo un montón por Isaac. Y también un poquito por Slade Spire. Pero Slade Spire lo subo menos. Bueno, perdonad si no estoy comentando nada de la partida, ¿vale? Si estoy hablando aquí divagando del canal, divagando de mis cosas. Sé que no estoy comentando nada. Estoy en plan piloto automático. Y no estoy comentando nada de la partida. Pero bueno, tampoco hay nada que comentar, ¿sabes? Vamos full smurfing. Hemos tenido una suerte tremenda. Pero también es que aprovecho un poquito los vídeos para hablar con vosotros y conocer vuestra opinión. Porque me interesa, es la más importante. Vuestra opinión es la más importante, realmente. Pues sois vosotros los que consumís el contenido. Yo lo creo y si vosotros no lo veis, pues F, ¿sabes? Así que prefiero preguntaros a vosotros. ¿Podría probar un día? ¿Queréis que pruebe un día subir cinco vídeos? En plan... Uno de primeras impresiones... Mira, el Sintol. 019 de año. Uno de primeras impresiones, luego, por ejemplo... Sting War, Slay the Spire, luego doble Isaac. ¿Lo probamos un día? Puede estar muy OP, tío. Lo que tampoco quiero es que Isaac eclipse a todas las series, ¿sabes? Y que sea un canal de Isaac. Que cuando deje de subir a Isaac, la gente se suscriba. Tampoco me gustaría eso, no sé. Porque es un arma de doble filo, ¿entendéis? Pues ya está. Bastante fácil, ¿no? La runa de Iwas. Vale, pues vamos a por otro desafío, ¿no? Tenemos Darkness Falls. Pues lo que os decía, que no me gustaría que sea como un arma de doble filo. Que el día que yo deje de subir a Isaac, la gente diga, venga, hasta luego. Como que me daría un poquito de pena, loco. Espera, vamos a hacer la Daily mejor. Tengo que quitar los mods. Better Boss Bar, Character Menu, Color Estad Icon, Tinted Rocks y External, ¿vale? Hagamos la Daily mejor, ¿qué os parece? Es con Caín, ¿no? Es Caín, ¿no? El Leecher no es Malíten, ¿eh? Madre mía. Dos pedestales, tío. El Leecher no es Malíten porque hace un daño considerable. Y además me cura. La Daily Larva. Tenemos aquí una roca marcada. ¡Opa! Me podría haber dado una bomba, creo. Bueno, gente. De un vídeo un poquito fuera de lo común. Hablando un poquito sobre el canal. Cosas que quiero hacer. Cosas que me gustaría. Y sobre todo por conocer vuestra opinión. Así que, por favor, sed libres. De comentarme al respecto, ¿vale? Luego voy a por el Leecher. ¿Leecher se llama? Estaba esperando a ver si conseguí un par de bombas. Una para la roca marcada y otra para re-rolear. Hostia, esta Daily es hasta... Bueno, no sé si eso es The Lamb. O Blue Baby, ¿eh? Hostia, esta puede ser larga. Bueno. Uno de vida. A ver, puedo pincharme. Lo que pasa es que perdería pacto. Me arriesgo a perder pacto. En el siguiente piso, quiero decir. Nada, me tengo que llevar. Blood Sucker. Vamos, gente. Prefiero mantener el corazón azul. La verdad. Para intentar asegurar el pacto en este piso. No sé cuánto quita la sanguijuela. No sé cuánto daño hace. Creo que hace como 3,5 o algo así. No hace mucho, realmente. ¿Debería entrar? No, no puedo entrar ahí. Perdería el corazón azul. Puedo esperar después del pacto. No tengo prisa. A ver, el Lichert al menos me apoya, ¿sabes? En cuanto a daño y tal. Lo cual me viene muy bien. Que me ha hecho un cablecito. Madre mía, qué mierda. Explosivo. Bueno, explosivo no puede estar tan mal. Explosivo no está mal. Contravoces va a ir muy bien. Tenemos otra roca marcada aquí. Nos falta llave y bomba. Sería estupendo, tío. Please. Cuidado con esta que es roja. Vale. Ahí te lleva el explosivo, crack. Toma. Disfrútalo, papá. Bien, llavecita. Vamos a abrir la tienda. Ah, no, espérate. Si puedo abrir el cofre con el clip. Vamos a abrir primero esto. Si puedo abrirlo. Puedo abrirlo con el clip. Safety cap, ¿qué hacía? Creo que aparecían más píldoras. Puede ser. Vale, nada relevante, nada importante, nada que me guste, nada que quiera. Oh, creo que Loki pierde los explosivos cuando sí, los pierde. Cuando cambia de fase, pierde los explosivos. Bueno, ¿el Lichert qué? Ahí está. Vale, perfecto, qué buena. El cinturón, de verdad, no me podían dar nada mejor. ¡Coño, abadón! Esto es abadón. Esto nos daba, creo que, daño... Es muy raro este ítem, ¿eh? Súper raro. ¡Hostias! Un montón de daño. Lo que pasa es que pierdes toda la vida roja. ¿Pierdas toda la vida roja? ¿O es que me ha quitado los dos caras que he tenido? ¿Tenía tres? No, tenía tres. No, creo que pierdes toda la vida roja ha cambiado a recibir muchísimo daño. Un montón de vida negra. Y no sé si algo más, ¿eh? No recuerdo si Abadón hace algo más. Es un ítem bastante raro de ver. No ha sido para nada mal pacto, ¿eh? Vamos con siete daños ahora. Ah, mira, mete fiar. Las lágrimas meten fiar. Y creo que hemos ganado velocidad también. ¿O eso nos lo ha dado solo el cinturón? ¿Por qué el cinturón de hacer con tres? Tengo 1,80. O Caín empieza con 1,5. No lo sé. No lo sé, gente. Preguntas, preguntas, preguntas. Coño, casi me cae encima. ¡Muere feo! ¡Oye! Eso es lo malo explosivo. Que como te sacan lágrimas explosivas y el enemigo se mueva. Ya sea enterrándose o yéndose arriba. No le das ni de coña, ¿eh? ¿Y eso? Ah, podría haber aprovechado que estaba ahí dañado. Mr. Isaac. ¿Esto qué hacía? Esto soltaba pick-ups. Puede ser. No recuerdo si esto iba soltando pick-ups en Mr. Isaac. Algo soltaba. ¡Eh, eh, eh! Vale. No tuve que haberme quedado con explosivo. Tuve que haber puesto otro. Vale. Tuve que haber ido por otra cosa. Es que explosivo... El problema explosivo es ese. Que como el enemigo se entierre o salte, se le caen. ¿Esto qué es? Sleep it, rip. Projectile shield. ¡Uy, boy! ¿Este ítem? Creo que nunca lo había visto, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Cuidado. ¿Llaves? Mmm, me hubiera estado bien unas llavecitas. Eh... Me va a llevar el corazón de alma, yo creo, ¿eh? Sí, me lo va a llevar. Guau, gente. Tengo muchísimo calor. No sé por qué hace tantísimo calor. De hecho, voy a romper esto. Para poder coger esto. Mira ahora. Got head. Impacto asegurado en cada piso. No está mal. Nos va a venir muy bien. Guau. Guau, 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 guau. Eso no ha estado nada mal. Vale. Aquí explosivo cumple su función. Vamos a meter un par de bombas. Uy, casi cojo eso sin querer. Vamos a meter una bomba aquí. Eh... Doble bomba. No. ¿Esto qué hacía? No recuerdo qué hacía esta cosa, ¿eh? Me la voy a llevar. Crooked Penny. 50-50. Eh... No sé muy bien qué hace, ¿eh? Quizás no ha sido la mejor elección del mundo, pero... Pero como no sé lo que hace... Por probar, ¿sabes? Venga ya, hombre. Qué falso. No te entierres. Explótale, explótale, explótale. ¡Toma! Y le ha quitado un montón, ¿eh? Esto nos da velocidad de proyectil. Y aquí tenemos... Aquí no tenemos nada. Corazones o algo, ¿no? Joder, arañas no, tío. Dame algo, ¿eh? Nada, tío. ¿Qué haces ese ítem? Es que sin mods estoy muy perdidísimo. Sin mods voy perdidísimo, ¿eh? Con los ítems. Aquí nada. Ay, qué asco me dan estos bichos, loco. Estos. Estos, este, este. No me gusta nada. Ya vi bombas. Maravilloso. Ay, quémate, bobo. Quita. Yo no sé si me podré pasar esta daily run, ¿eh? Esto es el que frisea, ¿no? De mamá. Vale. Mom's Contact no está nada mal, ¿eh? Nos da un pelín de rango. Y lo que hace es frisear a los enemigos. Una de las lágrimas tiene la probabilidad de congelarlo. Mira, ¿ves? Congelado en el acto. Está muy bien con... Mira, muy bien con... ¿Será que se come los pick-ups? ¿Y te da dinero por ellos? Pareciera que funciona así, ¿no? Se come los pick-ups y te da dinero por ellos. Pero tiene que hacer algo más. Nos quedamos con la incertidumbre. No pasa nada. ¿Ya? Abadón. Nos está carrileando, ¿eh? El abadón. Dinerito, bombas. Dinerito y bombas. Let's go. Eh, dinerito. Ahora vengo aquí y utilizo la... La cosa esta. Venga, ya. Qué mala suerte. A ver. ¡Ah! Vale, vale. Creo que entiendo. Tendrá la probabilidad de duplicarte los pick-ups que hay en la sala, ¿no? O darte... O no darte nada. O darte una moneda. Puede ser. Por lo que ha pasado es lo que he entendido. Me ha duplicado las llaves que había. Esto no me acuerdo. ¿Esto qué hacía? Da un montón de rango. ¿A cambio de qué? Bueno, pues me llevo... Me llevo este montón de rango. Es gratis. Toma explosivo. Toma explosivo tú también. Toma explosivo tú también. Ah, se ha movido. Qué cabronazo. Eh... Esto era que... A ver. Te lo duplica, tío. No me acuerdo. Creo que si te pegaba... ¿Puedo duplicarlo todo? ¿Incluso los pedestales? No creo, ¿no? Está muy chetín. Estaría muy chetín. Hostia, chaval. Que reventador he pegado. Muere, 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 muere. Esto que era polidactli. Vercano. ¿Qué hacía vercano? Ah, te daba un... Te daba un compañero, ¿verdad? En la sala actual, quiero decir. Eh... No va a llevarme a Gimpy. Sé que es muy buen ítem y tal, pero tres corazones de... Azules y negros. Como que es un poquito doloroso, ¿sabes? Para lo poco... Para el poco sustain que tengo. Eh... Vamos a romper esto. Speed up. Bueno. Para, 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 para. O sea, que si hago así... Vale, tiene probabilidad de duplicarme los pickups. Entiendo. Bueno, creo que tiene probabilidad de duplicarlo todo. Lo cual estaría un poco P, ¿no? Uh, esta sala me mola, tío. ¿Esto qué es? The Fool. En una de sus cofres está la Cricket Head. Y... ya está. Tenemos la run ganada. ¿Por qué tal como vamos? Nos falta mucho de todo, eh. Velocidad, ataque, daño... Falta todo. ¿Dinerito? ¿Esto qué es? Butter. Can't hold it. ¿Qué hace la mantequilla esa? The World. Bueno, abre The World. ¿Qué hace la mantequilla esa? No me la llevo porque no sé lo que hace, eh. Uh, explosivo, hermano. Me acaba de arriesgar a ver si duplicaba el corazón del altar, ¿sabes? Pero bueno, me la he jugado y he perdido, tío. Hemos perdido el corazón. Ace of Diamonds. Convierte todo en monedas, ¿no? Hay que jugársela. Hay que jugar a veces, gente. Te puede salir bien. Uf. Vale. Te le voy a llevar a Dummies. Me lo voy a llevar, fíjate. Porque no es mal ítem para nada. Y creo que es un poquito mejor que la moneda esa. La moneda rota, doblada, esa fea. Para, 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 para. ¡Cum, cum! Eh... Me puedo llevar esto. Vale, la PokeGo. Y podemos poner... Esto aquí. Me puedo llevar esto. Y podemos poner otra aquí. Me puedo llevar el cupón. No sé si usarlo. Wurp. Ponemos otra. Ay, tiene que haber cogido la... La batería. Bueno, voy a cogerla aquí. ¿Qué hacían los cables estos, tío? No recuerdo qué hacían estos cables, eh. Mira, me los llevo. Juper cables. Bloody recharge. Recharge. Bueno, me llevo la telepatía para Dummies. Y... Me llevo esto y ya está. Igual no es lo mejor que podía haber hecho ahí, pero oye. The Carriot. Vaya, por Dios. Vercano. 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 Escucha, el... El objeto este que bloquea no... No... No se daño. No, no. Vercano. Vercano. Un poquito más de daño. Muchísimo rango tenemos ya, eh. Fear Shot. Oye. Empty Vessel. Esto... ¿Qué hacía Empty Vessel? ¿Alguien lo recuerda? Pretty Fly. ¿Qué hacía Empty Vessel? Creo que Empty Vessel... Voy a buscarlo en Google, ¿vale? Perdonadme. Empty. Creo que era un buen ítem. Empty Vessel. Isaac. No se escribía, tío. ¿Era Empty Vessel ese ítem? Sí. Añada dos corazones negros. Si no se tiene ningún corazón rojo, se tequirirá el poder de volar. Coño, pues nos viene... Nos viene perfecto. Vale, pero nos viene de puta madre. Ay, podía haber cogido el... El saquito que había por ahí, tío. Pues nos viene muy bien Empty Vessel. Hemos perdido un corazón negro, pero creo... ¿Por qué tengo un escudo? ¿Y este escudo? ¿Y ese escudo por qué? No recuerdo a qué viene, a santo de qué viene. Me gustaría mucho tener algún ítem de... De sustain de vida, tío. Como en la rueda anterior. Me fliparía mucho un ítem de vida. Mira, atrás del escudo. Las rebajas de steam. ¿En qué piso estamos? Dime Depths 2. Bueno, es un poco irrelevante ya. Las rebajas de steam ya son un poquito irrelevantes aquí. ¡Pum! Eh, pues está muy bien la Empty Vessel. Te cuesta 3. Pero te devuelve 2. Está muy guay. Me voy a llevar las rebajas de steam. Fíjate ya, full orgullo. Ja, ja, ja. Vale, va a steam esta gope. Eh, había cuarto el tesoro. Eh, si no... Sí, sí, sí. Había cuarto el tesoro. Hostia, qué asco de habitación. Uf. Bastante asquerosa esa habitación, eh. Soy Milk. ¿Te lo puedes creer? ¿El de 100 es ese? Hey, listen. Control remoto. ¿Qué coño es esto? ¿Un metrónomo? ¿Qué hace esto? Metrónome Isaac. Creo que es el metrónomo, eh. Si no me equivoco. Al activar los jugadores enseñar un objeto colisionable pasivo aleatoriamente arriba de su cabeza y añadir su efecto. El efecto era por una habitación. Este puede ser... Ah. No. Bueno. Bemboob baby. Un poco... Igual hasta el metrónomo habría sido mejor. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, mis panas. Dios, esta rumba va a ser difícil, eh. Esta rumba va a ser bastante complicada. Pues, os recuerdo, hay que llegar... Es que no sé... No sé quién es ese. Si Lamp... O Isaac, eh. O Blue Baby. Otra vez el escudito. Bueno, falta daño y velocidad aquí y todo, eh. Con Tier Delay iríamos perfecto. Bueno, tenemos un montón de daño, realmente. Un momento, pica la espalda. Ay, ya. ¡Isaac! Si tuviera algún objeto de vida... O el clavo, no sé. Algo así, ¿sabes? Porque además creo que cargamos... Cargamos el objeto matando bichos, ¿no? O sea, se me está cargando matando con los cables esos, creo. Vale, pues el Blue Baby, entonces. Rotten Baby está muy bien. Pero es que me queda un corazón, tío. No puedo llame Rotten Baby, tío. Me habría encantado llevarme Rotten Baby. Pero era sacrificar tres corazones y me canso los cuatro. ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Uy, qué... Esta habitación es horrorosa! Esta habitación es tope fea, eh. Cuidado. Buena, tío. Volar es tan bueno en este videojuego. Volar está tan roto. Volar está tan roto, de verdad. Es una locura. Voy a utilizar más el objeto activable. Porque, en total, se carga súper rápido. Mira, ya está. Ya está casi cargado. Bueno, cuando termine la habitación se carga. Porque consigas una carga en la habitación, lo cargas. Al terminarla. Bueno, ya basta, ¿no? Pesado. Ahí está. Pum, 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 pum. Pum. Que no me peguen, porfa. Que si me pegan, me he quitado un corazón entero. Y hay que ir hacia Blue Baby. Abel. Esto es Abel, ¿no? Creo que es la primera vez que me sale. Es una mierda. Dispara lágrimas creo que de tres de daño. Es malísimo. Además, está como a modo espejo de mí. ¿Sabes? ¿Lo veis? Está como a modo espejo. Está bastante repulsivo este ítem. Repulsivo, ¿sabes? Una palabra fuerte. Palabra fea, ¿no? Repulsivo. Eres repulsivo, no te quiero. Hostia, qué duro. Ya está cargado. Tío, me hace falta algún objeto activable mejor. Por... El metrónomo habría estado bien. Yo creo... Ahora pensándolo, el metrónomo habría estado muy bien. Habríamos tenido muchos objetos pasivos. Pero bueno. Lamentarse ya no vale de nada, ¿eh? ¿A Charm? ¿Qué ponía? ¿A Charm? No sé qué. Vale, por ahí no hago nada. ¿Ese tío me va a seguir siempre? ¿Ese tío me va a seguir siempre? No me quejo, ¿eh? Que además tira Brimstone. No me quejo para nada. Cargado, perfecto. ¡Clum, clum! A Charm Attack Fly appears. Vale, pues no está mal. Gracias. Es Fate. Al menos nos da un corazón de alma. Un corazón sagrado. Está guay. Vale. ¿Por qué están apareciendo estos bichos? ¡Ah! Por la PokeGo, ¿no? Por la PokeGo. Creo. Mira el escudo, chaval. ¿Y el escudo por qué, gente? ¿Otra? ¿What? ¿No había cogido ya la corona? ¿O fue en el...? Ah, igual fue en el Challenge. Fue en el desafío, ¿no? Nah. Betrayal. No recuerdo qué hace ese ítem. No recuerdo qué hace ese ítem. Dios, gente. La rumba... Ay, Dios mío. La rumba tan lenta. Dios, qué lento va, tío. ¿Esto qué hacía? Mira. Ah, te daba rango, ¿no? Cricket Head. Ace of Clubs. Cricket Head o algo. Me vendría bien Cricket Head o algo por el estilo. ¿Cómo vas a hacer esto? La bolsa de sangre, no. No. Este es el lacito que los mantiene muy unidos, ¿no? Dios, me duplica el rango. Pero literal, ¿eh? El... 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 El Worm... Este duplica el rango. Qué pasada. Buena. Ace of Clubs. Me da bastante igual el Ace of Clubs. A ver, si daño tengo. Con 8.40 te puedes pasar el fuego. Pero, joder. Bien, bien, bien. Un corazón azul. Qué bueno. Me lo ha devuelto, ¿sabes? Uno rojo, uno azul y uno negro. Pero me falta el dorado y el de hueso. Bueno, y el Eterno. ¿Qué hacen estos bichos? ¿Son explosivos o algo? Sí. Vale. ¿Qué ha aparecido? Ha aparecido un coleguita, ¿eh? En la habitación, si no me equivoco. Una mosca. Bastante decepcionante, ¿eh? Ah, joder. No les veo, tío. Es que no sé distinguir cuál es mi colega a veces, ¿sabes? O veo muchas cosas en pantalla. Voy a morir realmente, yo creo. Creo que voy a morir. Vale, sí se va a morir ya. Toma. Corazón. Ah, un cofre de pincho. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Vale. Hostia. Los ojos láseres estos. Me voy de aquí. Eso es muy jodido. Esto es fácil, coño. Hay que llevarle el pincho y ya está. Bien, 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 bien. Vamos tranquilitos. Me van a dar. Alguno me va a dar. Ya verás. No. No me dan, soy un pro, chaval. No me dan, soy un pro. Uf. Eh, flatworm. Sí, voy a llevarme esto, ¿eh? Tengo ya bastante rango, yo creo. Bueno, suerte hacia arriba. Al menos es algo. Al menos está guay. Esto es corazón de mamá. No sé si va a poder matar, ¿eh? Cuando empieza a tirar el brimstone y tal. Confianza, confianza, confianza. Podemos, ¿eh? Bueno, no es corazón de mamá. Esto es eat life, ¿no? No sé. Nada, tío. Vale, si me quedo aquí no me da. Creo. No, tío. He ido directo al proyectil. Si pierdo la daily run, ¿me cuenta pa'l logro? O sea, es que sé que hay un logro de creo que de hacer 5 daily runs y creo que hay otro de hacer 30, ¿no? Una de cada día durante un mes. Puede ser. Pero haciéndola simplemente aunque la pierdas, ¿cuenta? No sé. Dejadme en los comentarios, por fa. Y con todas las cuestiones que hemos planteado en el vídeo, ¿vale? Lo de los vídeos, lo de doble Isaac, no sé, todas esas cosillas. Comentándolo abajo. Chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por vuestro apoyo. Recordad que podéis dejar un like. Tenéis enlace de Kingwind. Me podéis seguir en mis redes. Discord. Yo qué sé, tío. Lo que queráis. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito. 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 Gracias por ver el video.